¿Tienes este archivo llamado PROGRAM en inicio del administrador de tareas? ¿Es esto un malware? ¿Cómo puedo eliminar esto? Sigue viendo este vídeo para obtener respuestas. En este vídeo voy a enseñar tres soluciones para intentar eliminar PROGRAM de inicio por si tú también tienes este problema. Este archivo no tiene por qué ser necesariamente un malware. Normalmente se debe a un fallo en la instalación o desinstalación de cualquier programa común. Lo primero que debemos hacer es identificar de dónde está procediendo este problema. Para ello vamos a hacer un clic derecho sobre la casilla de nombre y vamos a habilitar Línea de Comandos. Como veis en la derecha se nos habilita una nueva pestaña que dice Línea de Comandos con la ruta de cada uno de los programas que estaría iniciando junto con Windows. En nuestro caso vemos que el archivo PROGRAM está procediendo de la aplicación de Teams. El problema viene de la aplicación de Teams ya que en mi caso lo instalé dos veces. Primero instalé Teams desde la web oficial y después instalé Office el cual ya venía con la aplicación de Teams. Por lo cual estaría instalando Teams doblemente y generando por lo tanto este problema. En tu caso puede ser cualquier otro problema. Y ahora voy a mostrar tres soluciones para solventar el problema de PROGRAM. La primera solución que ofrezco es venir a la web oficial de Ccleaner y descargar su versión gratuita. Una vez se haya descargado Ccleaner vamos a ejecutar el instalador y lo vamos a instalar. Y ahora vamos a ir a herramientas y a inicio. Y por aquí como vemos tenemos las aplicaciones que se ejecutan junto con Windows. Vamos a buscar la nuestra, la que nos interesa del Teams. Y si vemos que está coincidiendo con la ruta que nos pone aquí en el administrador de tareas. Simplemente como veis aquí esta ruta coincide junto con esta. Entonces podemos darnos cuenta que es esta la entrada que tenemos que eliminar. Entonces hacemos un clic derecho y pulsamos sobre eliminar. Confirmamos. Y si lo hemos hecho bien, como veis por aquí ya no tenemos el archivo del PROGRAM. Bien, vamos a pasar ahora con la segunda solución. Para esta segunda solución he restaurado un punto de restauración para que nos vuelva a aparecer PROGRAM de nuevo y podamos volverla a eliminar. Si no sabes lo que son los puntos de restauración, esta es una característica muy interesante de Windows. Y te voy a dejar aquí arriba a la derecha un enlace a un vídeo que hice anteriormente por si te interesa saber cómo usarlos. Bien, para esta segunda solución vamos a localizar dónde está este problema desde el editor del registro de Windows sin necesidad de tener que descargar ni instalar ningún programa. Entonces aquí tengo unas cuantas rutas preparadas en las que tenemos un listado de varias aplicaciones que se ejecutan junto con el inicio de Windows. Estas rutas las voy a dejar en el primer comentario de este vídeo para que podáis copiarlas y pegarlas si no tengáis que estar buscándolas. Vamos a abrir el editor del registro de Windows. Buscáis por aquí o regedit mejor, buscad regedit y sobre editor del registro hacéis un clic derecho y seleccionáis ejecutar como administrador. Se nos abrirá el editor del registro y aquí arriba en esta barra vamos a borrarlo todo de forma que no quede nada y vamos a copiar la primera ruta. Control V, Intro y como veis por aquí nos aparece un listado con las aplicaciones que se ejecutan al inicio de Windows. Como veis voy a ampliar esto, si esto aparece cortado lo ensancháis de aquí y como veis en esta ruta no me aparece el archivo, no coincide ninguna de estas rutas con la de program. Entonces vamos, si vosotros veis que tenéis la misma ruta por aquí cualquiera de estos que tiene la misma ruta y que coincide con la de program pues simplemente haréis un clic derecho y le daréis a eliminar. Vamos a seguir buscando en la siguiente ruta a ver si nos aparece, copiaríamos la segunda ruta y la volveríamos a pegar, no sé por qué la no me deja, control T, vale, había cogido algún espacio. Pegaréis la segunda ruta y si veis que coincide alguna de estas rutas con la de program pues hacéis un clic derecho y seleccionáis eliminar. En mi caso no me aparece tampoco aquí la misma ruta que program, entonces voy a probar con la tercera ruta, control T, control V, Intro y como veis estaría aquí. Esta es la ruta, coincide con la misma ruta de inicio del administrador de tareas de program, como vemos claramente coincide. Entonces lo que voy a hacer va a ser seleccionarla, hacer un clic derecho y eliminar. Confirmamos que queremos eliminarlo, vamos a volver a ver si tenemos por aquí program y como veis esto también nos elimina program. Vamos a pasar ahora con la tercera solución. Para esta tercera solución en mi caso a mi no me detectaría el archivo de program, pero es posible que vosotros tengáis un archivo de program distinto al mío y si que os sirva para vuestra solución. Así que para ello iríamos al disco local C de nuestro explorador de archivos, iríamos a la casilla de vista y marcaríamos la casilla elementos ocultos. Ahora tendríamos que ir a la ruta, usuarios, el usuario que tengáis vosotros, app data, roaming, microsoft, windows, menú de inicio, programas e inicio. Y aquí pues también tendríamos algunos programas que se inician junto con windows. Si vosotros veis que tenéis el archivo de program aquí, simplemente cogéis y lo elimináis.